Hola que tal chicos y les saluda desde la noche chicos les comparto el evento de feria de escudos que estará ingresando a las regiones de la TAM pues ya muy pronto Pues aquí está chicos destacando los premios tenemos caja de la escara evolutiva Vendríamos esa skin masculina y entre otras skins que la verdad están aceptables Y en esta otra bolsa de premios pues estas otras recompensas La verdad que ya muy repetitiva la recompensa porque cada 100 personas que aparecen en este mismo evento Pero bueno chicos la temática ya la conocemos Tenemos tres distintas tiendas en la cual en cada una ya sabemos que nos da un descuento aleatorio Y pues obviamente tienes que comprarlo seleccionado en cuestión de lo que te piden diamantes Para habilitar el cupón por tienda La verdad en este caso compramos las sandales de Vietnam y nos habilita el cupón que nos vendría saliendo del 85 Pues puede salir hasta el 90 no Pues chicos así es como funciona este evento feria de descuentos Pues nada chicos que opinan de este evento Epic like y nos vemos mañana Bye